Buenas comanda todo el mundo, arrancamos a hablar con una historia que me recopó, la eminencia en la sombra, pero antes de continuar vamos a hacer una breve introducción antes de hablar del tema principal, ya que siempre podemos tener a alguien inculto que esté viendo el video y como los frikis vamos a dominar el mundo tenemos que dar cultura para ser unos buenos dominantes, para que cada día seamos más poderosos. La historia sigue a un joven en el Japón moderno llamado Minoru Kagenou, no me moleste de cómo pronuncio japonés porque todavía no me sale pronunciar bien japonés, debería viajar a Japón y pronunciar muchas veces los nombres para que se haga perfecto, así que sepan entender gente inculta. Pero bueno, Minoru Kagenou cuyo único deseo es gobernar como el cerebro oculto a las sombras mientras vive detrás de una máscara de un personaje de fondo medio, sin embargo en su búsqueda de la magia que le ayudaría a defenderse de las bombas nucleares porque el chabón imaginaba romper bombas nucleares con su mano en caso de que apunten a su fuerza oculta, es atropellado por un camión y muere, reencarnado en un mundo de fantasía de magia y demonios como Sid Kagenou. Ahora, capaz de usar la magia que no pudo obtener en su vida pasada, porque obviamente es un isekai y cuando vos te moriste pasan cosas buenas, a veces me pienso, che, cuando yo me muera me pasará algo bueno, ojalá que sí. Sid continúa en el camino para convertirse en la eminencia de las sombras, entrenando su fuerza, habilidad con la espada y magia es decreto mientras vive con el mediocre hermano pequeño de Claire Kagenou, una talentosa espadachina mágica de noble linaje, y que al parecer no es norteña, eso es algo bueno. Ahora, esto tiene algo diferente de los otros isekai, ya lo dije antes, nuestro prota le encanta ser un mediocre para desimular y esto es esencial para leer. La obsesión de Sid para mantener la máscara de un hijo de un varón mediocre es que un hilarante contraste con su sueño de ser una eminencia de las sombras, pero ¿por qué? dirán todos ustedes los que no conocen la historia, y los que conocen también se preguntarán lo mismo. Porque la obsesión de Sid Kagenou para mantener la máscara de un personaje de fondo mediocre crea un divertido contraste con el papel el genial y elegante que interpreta como Shadow, líder de los Shadow Garden, y mientras continúa su viaje para convertirse en la eminencia de las Shadow o las sombras, Sid acumula sobre los malentendidos de ambos lados de su caótica doble vida. Sin embargo, hasta donde está dispuesto a llegar Sid para convencer a las personas que lo rodean con su acto y lo que es importante es porque crear la personalidad ordinaria en primer lugar. A diferencia del típico Chunibiu que se jacta de su superioridad debido a sus poderes ficticios, ya saben todos los ISK son igual de estúpidos y se creen muy poderosos, Sid hace todo lo contrario y es enorgulloso de cómo oculta con éxito cualquier indicio de su poder o identidad como Shadow. Sin que nadie sospeche que la verdad de su muerte en su mundo anterior se vio a sus desquiciados intentos de adquirir magia. Sid sin duda es hábil para vivir una doble vida cuando no está jugando con Shadow y causando caos entre bandido y ladrones. Sid vive en su vida diaria como el hijo, del varón Kageno, conocido por proporcionar varios caballeros oscuros que utilizan la magia para mejorar sus habilidades físicas en el reino de Midgap. Con una hermana mayor abrumadamente talentosa como heredera del varón, Sid puede ocultar fácilmente su poder y fuerza, interpretando el papel del noble inferior ordinario del campo. En el episodio 3 de las eminencias de la sombra, Fence Ordinary, Sid se encuentra con un problema después de mostrar una actuación perfecta de un perdedor que confiesa la belleza de la escuela. A pesar del esfuerzo que había puesto en investigar el nivel perfecto de sudor, nerviosismo, tono y voz y temblor en la mano que se necesita para interpretar a un don nadie reuniendo su coraje. Sid pierde completamente el equilibrio cuando la belleza que le confesó, la segunda princesa Alexia Midgard, accede a salir con él en lugar de rechazar a Sid como había planeado inicialmente y de mala gana lo arrastra en el centro de la atención. Obviamente yo hubiera pensado lo mismo como, me tenías que decir que no, estúpida. Esto es más inconveniente para Sid cuyo objetivo era vivir bajo el radar para sus poderes e identidad no fueran revelados. Aun así cuando la princesa revela su verdadera naturaleza y actúa condescendientemente, con Sid muestra le da dinero por su propia cooperación, algo muy importante para él y su organización. Sid logra convencerse a sí mismo de que la situación no se puede evitar, con el argumento de que necesitaba la mayor cantidad de dinero posible para financiar el jardín de las sombras. Sid se deshizo de cualquier orgullo que tuviera para actuar como el perro de la princesa, todo mientras continuaba con su pretensión de ser mediocre. Ahora lo que me encanta es que esta temporada tenemos todas las personas que les gusta ser tratado como perro a través de la mujer diciendo, wow, 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 son todos unos tarados. Aunque sí puede parecer anormalmente obsesionado con actuar de manera ordinaria, este papel es importante para convertirse en la eminencia de las sombras, que Sid siempre ha deseado ser. Como dice el nombre, el sueño de Sid requiere que las sombras sirvieran de escenario para sus talentos, mientras que su vida cotidiana se usara como disfraz y coartada para cualquiera de sus conductas sospechosas, convenciendo a los demás de que incluso si sospechaba, Sid nunca lo sería. Conectados a Shadow ya que sus personalidades eran tan constantemente diferentes. Si bien Sid perseguía la perfección de sus fuerzas técnicas y magia, también aspiraba a una actuación impecable como personaje de Fonda que no le valía la pena mirar dos veces. Al elegir deliberadamente personajes secundarios de amigos como Skell y Poe como sus amigos en la escuela, aprovecha que nació como hijo el varón del campo y escondéndose bajo las sombras de su hermana. Sid incorpora a la perfección los detalles que resalta el ordinario que era en su vida diaria para crear una personalidad que fuera claramente diferente a la que mostró como Shadow, aunque ignora por completo que los peligros que enfrentan a ambos lados de su vida son del mal real culto de Diablos. La vida ordinaria similar a la de un personaje de fondo de Sid Cageno es un papel esencial necesario para que él interpreta las eminencias en las sombras, y Sid ciertamente se esfuerza tanto en formar esta parte como lo hace para el líder omnipotente y omnisciente del papel de Shadow Garden, Sombra. A medida que continúa el viaje, Sid se encuentra con varios personajes que ponen peligroso su estado ordinario, gracias a divertidos malentendidos y eventos no planificados. Sin embargo los fanáticos pueden esperar que salgan videos que hablare de eso mucho mas adelante. Pero bueno, ya conocian esta historia, si no las conocía díganme acá en los comentarios que yo les digo vayan a verla, aunque la pueden ir a ver igual, pero vean acá en los comentarios denle like al video, suscribanse al canal y nos vemos en la proxima, chao.